Bienvenidos al aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. Vamos a hablar en el día de hoy del simbolismo como el lenguaje de la Gnosis, tomando como base un trabajo del maestro de Caracas Fermín Valle Amesti. Así como la Gnosis es el medio de alcanzar la sabiduría trascendente, analógicamente el simbolismo es el medio de expresar lo inexpresable, de transcribir por evocación lo que no pueden las palabras sino por medio de rodeos, circunloquios o perífrasis. Así como todo lenguaje tiene su propio alfabeto, la Gnosis tiene el suyo, el simbolismo. Guy Casarill en uno de sus libros dice, el objeto de la expresión simbólica es de hacer claro a la intuición a la que el entendimiento no podría interpretar por sus propias fuerzas. El símbolo permite por analogía los parentescos entre diversos fenómenos. El simbolismo es el único y maravilloso medio que permite al hombre romper el círculo material que limita su inteligencia del universo y enfocar un más alto y más amplio estado de conciencia como expresión de lo inexpresable. Es el lenguaje propio de la Gnosis y del esoterismo que se esfuerza de poner en evidencia el conocimiento interior que lo constituye de hecho en el lenguaje efectivo de la metafísica. Lenguaje del corazón velado en símbolos, leyendas y alegorías que permite el acceso a una realidad superior que se manifiesta en lo más íntimo del ser. Por ello se ha dicho que la Gnosis es ver con los ojos internos y sentir con el corazón. Como lo señala Frithjof Swann, el ojo es el sol del cuerpo, como el corazón es el sol del alma y el sol es a la vez el ojo y el corazón del cielo. El símbolo, primer lenguaje del hombre, ha precedido la palabra y el pensamiento discursivo. El símbolo sugiere, no expone, contrariamente a las palabras que limitan y parcializan. Los símbolos conducen a un dominio más allá de la apariencia de las cosas, evocando intuiciones inexpresables y misteriosas. No obstante, como lo señala Dionisio el Areopagita, el símbolo no es el resultado de una voluntad de secreto, sino que constituye una etapa indispensable en el camino hacia la Gnosis. Enrico Orbén dice que el símbolo da por medio de imágenes la impresión de ideas, anuncia un otro plano de conciencia distinto al de la evidencia racional. Es la cifra de un misterio, es el único medio de decir lo que no puede ser aprendido de otra manera. Entonces el simbolismo es el medio más adaptado a las características y a las exigencias de la naturaleza humana, la razón discursiva de una parte y la intuición sensible por la otra. Esta última característica es la que permite la elevación hacia las esferas superiores de conciencia. El simbolismo es por lo tanto un medio para elevarnos al conocimiento de las verdades trascendentes. La enseñanza iniciática que utiliza el método de la Gnosis se efectúa por medio de símbolos. Al meditar sobre los símbolos, el iniciado, disierne, intuye y capta sutiles iluminaciones. Adquiere un conocimiento directo que se oculta en las profundidades de su ser, alcanzando de ese modo un saber libre de dogmatismos que viene del íntimo, del guía interior o principio director de nuestra vida. El camino, la vía o el método de la Gnosis promueve el conocimiento trascendente, haciéndolo surgir desde lo más profundo e íntimo del ser. Es el fruto que brota del corazón del iniciado, el súbito reflejo intuitivo de la verdad. La intuición se manifiesta bajo una forma de inspiración de facetas diversas, ideas que llegan súbitamente, voces interiores o visiones, todas ellas simbólicas, porque el simbolismo, como ya lo hemos dicho, es el lenguaje de la Gnosis. Un símbolo permite, en una sola imagen o palabra, resumir toda una historia o un largo discurso. El símbolo es el intermediario entre la inspiración y la intuición. Por encima del símbolo está la intuición pura y directa. La Gnosis, que como vemos, no es el resultado de ningún esfuerzo mental o de alguna especie de sobreactivación de la inteligencia. Por esa razón, toda tentativa de pretender descifrar, interpretar y explicar el contenido de los símbolos es un esfuerzo inútil, ya que con ellos sólo pueden lograrse simples conceptos cerebrales. Las palabras sobran sobre la mente concreta, racional, en tanto que el significado no expresado, pero no por eso menos elocuente de los símbolos, obra sobre el espíritu. El pensamiento simbólico precede al lenguaje y a la razón discursiva. El simbolismo revela los aspectos más profundos de la realidad que desafían a todo otro método de conocimiento. Como dije al principio, este es un pasaje de una de las obras del maestro de Caracas Fermín Baleamesti, que sintetiza con maestría el sentido del símbolo como un lenguaje profundo, el lenguaje propio de la Gnosis, el conocimiento. Y dicho esto, saludo a todos ustedes con mis mejores deseos de paz profunda. Gracias.